¿Qué es el acuerdo de Argentina y México? En un comunicado del Ministerio de Industria argentino, se firmaría la semana próxima cuando vence un convenio de 2012 que establecía un comercio administrado entre ambas naciones con un tope de alrededor de 600 millones de dólares para el sector automotriz. El cupo va a ir subiendo a casi 640 millones de dólares para el cuarto año, el segundo serían poco más de 590 millones y en el tercero más de 610 millones de dólares. Este nuevo acuerdo es un alivio para la cuestión conflictiva para ambas naciones, ya que México establece un arancel de 20% y Argentina de 35% para las importaciones del sector automotriz. A continuación con los siguientes videos.